Su llamada ha sido enviada a un sistema automático de mensajes de voz Cuando escuche el toro, por favor, grave su mensaje Ray y Martín Hola, ¿cómo has estado? Has estado pensando en tu mentira, en tu traición Que fuiste un error, tú fuiste un error Te dejaste, me abandonaste, me dejaste por muerto Que fuiste un error, tú fuiste un error Te dejaste, me abandonaste, me dejaste por muerto Que fui honesto, te dije la verdad Las cosas pasan, no por casualidad, sino porque así es el destino Y cada alma decide su camino Te fui sincero cuando te dije que te quiero Cuando yo por ti caminaba por el mundo entero Que yo dijera que tu amor iba primero Y no me digas que yo fui el embustero Bye, bye, adiós, adiós, ya no nos te dejo el mensaje de mi voz Se terminó lo de los dos Mi amor se acabó por ti Aquí ya no está tu baby Hola, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado pensando en tu mentira, en tu traición? Que fuiste un error, tú fuiste un error Te dejaste, me abandonaste, me dejaste por muerto Que fuiste un error, tú fuiste un error Te dejaste, me abandonaste, me dejaste por muerto Solo sin ti contento, no marques para atrás que yo no contesto Así como fuiste, estoy de mala, te dejaste por muerto Y dejo que te viles esta llamada Privada Adiós a tus recuerdos Adiós a tus besos Tus abrazos Los rechazo Adiós a todo eso Adiós a los recuerdos Adiós a tus besos Adiós a tus abrazos Los rechazo Adiós Hola, ¿cómo has estado? Hasta pensando en tu mentira, en tu traición Que fuiste un error, tú fuiste un error Te dejaste, me abandonaste, me dejaste por muerto Que fuiste un error No, no, no No, no, no No, no Gracias por ver el video.